De noche y día te cuidaba Y como la muerte te llevaba Dime como te voy a seguir sin ti Mi amor Tu boca lo largozo con mis manos Tus lágrimas mojan tus labios fríos Si eres para siempre solo mío Te tendré, cuidaré, amaré Así que acariciame mi amor Te necesito cerca A tu lado yo estaré Aquí me quedaré Eres todo para mí Vivirá mi pasión Siento que jamás Unirá por ti Vivirá mi pasión A tu lado tiempo veo pasar Y de noche amor te puedo tomar Y de noche amor te puedo tomar Y de noche amor te puedo tomar Te tendré, cuidaré, amaré Así que acariciame mi amor Te necesito cerca A tu lado yo estaré A tu lado yo estaré Aquí me quedaré Eres todo para mí Vivirá mi pasión Siento que jamás Siento que jamás Podré compartir tu corazón No disfrutes mi alma No disfrute mi amor No disfrute mi amor Ayúdame mi amor Te هي Te espacio por Jakab A tu lado yo estaré, aquí me quedaré. Eres todo para mí, mi vida, mi pasión. Si no te vas, no te vas, no te vas. A tu lado yo estaré, aquí me quedaré. Dime cómo la muerte te llevaba, dime cómo te va de seguir sin ti, mi amor. Mi boca y el arroz con mis manos, tus lágrimas cojan tus labios fríos. Si eres para siempre solo mío, te atendré, cuidaré, amaré, así que... Cariciando en mi amor, si necesito oferta, a tu lado yo estaré, aquí me quedaré. Eres todo para mí, mi vida, mi pasión. Siento que jamás unido por ti, mi amor. A tu lado yo estaré, aquí me quedaré. ¡Siento que jamás unido por ti, mi amor! Pero un día estoy loco.